... Zapatero se pronuncia sobre el conflicto de los controladores, ha dado cuentas al Congreso y ha asegurado que la declaración del estado de alarma ha sido proporcional a la afrenta constitucional creada. Se ha comprometido a depurar responsabilidades y resarcir daños. Rajoy le ha criticado por aprobar el decreto antes del puente. Como la vivida no puede volver a repetirse y garantizar en consecuencia el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos y el servicio esencial del tráfico aéreo. Muy buenas tardes. La Fiscalía va a pedir además para los controladores penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición. Lo ha anunciado el Fiscal General del Estado que considera que el asunto no es un mero conflicto laboral. El portavoz de los controladores ha asegurado esta mañana que se podía haber volado y que la decisión de no hacerlo fue de AENA. No estamos hablando de un problema laboral porque no se han utilizado en ningún momento las vías ilegales para los conflictos laborales. Pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No las mismas condiciones pero se podía haber seguido volando. AENA tomó esa decisión y tendrá que explicarlo. En su segundo día de visita oficial a Argentina, el presidente Miguel Sanz ha visitado en Rosario un centro de salud que recibe ayuda de nuestra comunidad. Además, el presidente asistió a un partido de pelota en el frontón Reino de Navarra, el único homologado de toda Sudamérica. Las partidas presupuestarias se siguen debatiendo en el Parlamento este año, un debate que por primera vez en la legislatura deja al gobierno sin apoyos para sacar adelante algunas de sus apuestas. La falta de acuerdo con PSN obliga al Ejecutivo a asumir decisiones que no comparte. Podría haber pactado un presupuesto como en los años anteriores, pero es evidente que no ha podido ser así. Las cosas han cambiado. El Partido Socialista de Navarra no aceptó el acuerdo que UPn nos planteaba, que era simplemente firmar en blanco los presupuestos. Y en deportes la enfermería rojilla se va vaciando poco a poco. Monreal ha recibido el alta médica. Los que siguen sin tenerla son Calleja, Badoc, Rupert, Damiá y Camuñas. El que sí espera estar el lunes en Valencia es Aganda. Qué bien, con buenas sensaciones. Y nada, a ver cómo transcurre la semana y a ver cómo voy mejorando. El conflicto de los controladores se calma ya en los aeropuertos. Si se reaviva en los juzgados y en el Congreso. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca. Tenso debate en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno ha explicado esta mañana la gestión realizada tras el caos provocado por los controladores aéreos. El momento más álgido del debate lo ha protagonizado Mariano Rajoy al calificar de inútil al ministro de Fomento. Mariano Rajoy se ha mostrado contundente en sus críticas a los controladores y ha condenado sus intolerables formas. Su crítica más ácida se ha dirigido al ministro de Fomento, al que ha llamado inútil, parafraseando a Rubalcaba en 1999. Tan cariñosos epítetos fueron los que dedicó don Alfredo Pérez Rubalcaba a un ministro de Fomento por unos retrasos en el aeropuerto de Barajas en el año 1992. Antes de este golpe de efecto, el presidente del Gobierno ha dicho que el caos vivido no puede volver a repetirse. Que una situación como la vivida no puede volver a repetirse y garantizar en consecuencia el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos y el servicio esencial del tráfico aéreo. Para el diputado de UPN, Carlos Salvador, la gestión de la situación no ha sido rigurosa. El Gobierno está abonado a los sobresaltos. Este Gobierno, señor presidente, está abonado a los sobresaltos. Entre otras cosas, porque abusan o no son capaces o simplemente dejan que los problemas adquieran una dimensión de dramatismo, de caos previsible, para los que luego se necesita buscar soluciones a vida o muerte en las que o bien se apoya el Gobierno o, como si no hubiera otra solución posible, se convierte uno en un antipatriota. Desde las filas de Nafarro a Bayu, Sue Barco se pregunta quién va a responder de los daños de un conflicto inaceptable. No se trata en este caso de hacer, no es nuestra posición, presidente, de hacer una escala de culpabilidades, sino sí de responsables a los que exigir el final de la crónica de un caos anunciado, porque este caos ya se amagó el pasado verano. La Fiscalía pedirá hasta ocho años de cárcel para los controladores por un delito de sedición. Esto en el Congreso y en los juzgados, los 12 controladores aéreos citados esta mañana en calidad de denunciados en la Audiencia Provincial de Madrid por declarar ante la Fiscalía sobre su abandono del puesto de trabajo se han acogido a su derecho a no declarar. El fiscal, jefe de la Audiencia Madrileña, ha explicado que los 26 controladores que están citados para hoy, para mañana y para el lunes son los que la policía identificó el viernes pasado al haber abandonado el lugar de trabajo y se habían reunido en el hotel Auditarium cercano al aeropuerto de Barajas. El sindicato de controladores ha interpuesto dos recursos contenciosos administrativos en contra de los decretos que decretaban la militarización y el estado de alarma. Además aseguran que se podía haber volado y que la decisión última de no hacerlo fue de AENA. Aéreos hemos acudido hoy a la llamada de la Fiscalía para asumir las responsabilidades que compartimos en lo ocurrido el viernes, pero aquí hay una corresponsabilidad que nosotros asumimos nuestra parte, pero que AENA y el Ministerio tendrán que asumir la suya. La empresa fue quien cerró el espacio aéreo y decidió que los aviones no salieran. El clima de agitación impidió a muchos trabajadores seguir desempeñando su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando. AENA tomó esa decisión y tendrá que explicarlo y el Ministerio tendrá que explicar por qué lleva más de un año machacando a un colectivo ante la opinión pública, utilizándolo de una manera demagógica, diciendo que quiere negociar por delante y luego por detrás lo que hace es únicamente sacar decreto tras decreto. Llevamos una ley y cuatro reales decretos. Esto ha sido una situación de caos a la que se ha empujado, se ha provocado al colectivo, se podría haber evitado. Y mientras el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado esta mañana que se van a proponer penas de hasta ocho años de cárcel para estos controladores, los que abandonaron los puestos de trabajo por un presunto delito de sedición. Conde Pumpido, que se encuentra en Zaragoza presidiendo la reunión de la Junta de Fiscales, entre los que se encuentra el fiscal superior de Navarra, Javier Muñoz, ha resaltado que el abandono colectivo de un aeropuerto con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave, penado en la ley de navegación aérea y que no puede compararse en ningún caso con un problema laboral. No estamos hablando de un problema laboral, porque no se han utilizado en ningún momento las vías legales para los conflictos laborales, sino que se ha producido un abandono premeditado, concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para los ciudadanos y para España. Hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos para ponerlos después a disposición de los órganos jurisdiccionales competentes y exigir la correspondiente responsabilidad. El conflicto se reactiva en los juzgados, pero ya está calmado en los aeropuertos. La tranquilidad ha sido la nota dominante en todos los aeropuertos españoles. En el regreso del puente las vacaciones han sido para algunos mucho más cortas, pero todos han vuelto a casa tranquilos. El regreso del puente ha sido tranquilo en los aeropuertos españoles. Los controladores reventaron las minivacaciones a miles de pasajeros, pero los que se armaron de paciencia y decidieron aguantar viajaron en avión, aunque se les ha hecho muy corto. Ya se me ha quedado en un día y medio. Salimos el lunes de madrugada. Hemos perdido dos días. Perdimos sábado, domingo y salimos lunes. Los más impacientes tenían claro que viajaban el viernes, aunque no fueran avión. El día cuatro alquilamos un coche, nos marchamos a Adenia y cogimos un barco. Tuve que ir al puerto a coger un barco que salía por la noche. Pero aunque parezca mentira, hubo quien pudo salir. Podíamos el avión sin problema y para vuelta ni retraso siquiera en el avión. Yo volé para allá el viernes y me libré por un par de horas. Ahora los pasajeros ya tienen la vista y las ilusiones puestas en las navidades. Miramos ahora a la audiencia nacional que ha absuelto a Arnaldo Otegi por su participación en el mítin de Anoeta. El tribunal, que también ha eximido de su responsabilidad penal a los dirigentes de Batasuna, Joseba Permats y Joseba Álvarez por el mismo delito, considera que ninguno de los tres fueron autores concretos de la exhibición de las imágenes de Etarras durante este acto, el mítin de Anoeta. La fiscal Teresa Sandoval había solicitado que los tres dirigentes de la formación Aberchale fueran condenados a 18 meses de prisión por considerar que controlaron de forma inequívoca lo ocurrido en el interior del recinto donde se expusieron fotos de Etarras y donde se profirió de forma repetida la expresión Gora ETA. El foro de Hermoa, que había ejercido la acusación popular, había solicitado dos años de cárcel para los tres acusados, a quien la Audiencia Nacional ha absuelto en las últimas horas. Y ahora cambiamos de asunto. El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, sigue en Argentina con su visita oficial a este país americano. En su segundo día ha hecho parada en el centro de salud de la localidad argentina de Funes, el mismo nombre que la Navarra, y ha asistido a un partido de pelota en el frontón Reino de Navarra, el único homologado de toda Sudamérica. En su segunda jornada del viaje oficial a Argentina, el presidente Sanz ha visitado el centro de salud de la localidad argentina de Funes, que recibe del Gobierno de Navarra fondos para su equipamiento a través del programa de ayuda humanitaria que impulsa al Centro Navarro de Rosario. Este centro de salud ha recibido en 2010 una ayuda de 2.000 euros para suministros y equipamiento. En el marco de esta convocatoria, el Centro Navarro de Rosario ha gestionado 12.000 euros este año para cuatro programas distintos. El ya mencionado de Funes, el destinado a las ayudas personalizadas a navarros emigrantes o sus descendientes, con 4.500 euros. Para el hogar del huérfano de Rosario, 2.500 euros. Y para el hospital infantil Vilela, con 2.973 euros. Han visto que nuestra tarea laboral diaria puede ser ayudada a través de un subsidio y nos han ofrecido darnos un dinero para comprar aparatos que necesitamos. Miguel Sanz también ha asistido a un partido de pelota en el frontón Reino de Navarra, el único homologado en Sudamérica y que ha disfrutado una pareja navarra y otra argentina con el triunfo de estos últimos. En lo deportivo, te juegas contra otros países, coges nivel y también conoces sitios muy interesantes. Este frontón, gracias a la ayuda del gobierno, se hizo en el 2005 y también tenemos que agradecer, creo, al pueblo de Navarra. Después del partido, se celebraba una exhibición de folclore de Navarra a cargo del grupo de danzas del Centro Navarro de Rosario. La jornada concluía con una cena de hermandad en la que se degustaban típicos asados argentinos. La visita del presidente Sanz continúa hoy en Rosario con la visita al Club España y una recepción a cargo de la Federación de Entidades Locales Españolas en la provincia de Santa Fe. A su regreso a Navarra, Sanz va a encontrarse con el debate de presupuestos prácticamente cerrado. La financiación de la UBNA, el Museo de los San Fermines, o la introducción de una reforma fiscal, son las cuestiones más polémicas que han llevado al desencuentro, a la falta de acuerdo entre Unión del Pueblo Navarro y los socialistas en la negociación presupuestaria. Algo que va a llevar al Ejecutivo Foral a comulgar con cuestiones que no comparte, por ejemplo, la paralización de las obras del Museo de los San Fermines. Por primera vez en los últimos tres años, el debate de enmiendas a los presupuestos de Navarra ha llegado al Parlamento sin acuerdo previo entre UPN y PSN. Porque la negociación se ha intentado, luego nosotros entendíamos que había campo para llegar a esa negociación, que se podía haber pactado un presupuesto como en los años anteriores, pero es evidente que no ha podido ser así. Las cosas han cambiado, ¿no? El Partido Socialista de Navarra no aceptó el acuerdo que UPN nos planteaba, que era simplemente firmar en blanco los presupuestos, y lo que en los tres años anteriores de esta legislatura conseguimos con el acuerdo, en este año lo estamos intentando conseguir sin el acuerdo, con la aritmética parlamentaria y los votos en el Parlamento de Navarra. En la realidad existe una connivencia, un acuerdo implícito, aunque no se haya llegado a firmar, como se firmó el año pasado, un documento. Lo que parecía una unión sin fisuras entre ambos socios presupuestarios ha quedado a expensas de lo que ocurra en el Parlamento. Los socialistas navarros han presentado 88 enmiendas parciales por un importe de más de 24 millones de euros. Enmiendas que llevan al Gobierno a asumir decisiones que no comparte, por ejemplo, respecto al Museo de los San Fermines. El Partido Socialista no lo ha entendido así, ha entendido que el Museo de los San Fermines no se debía hacer, que había que paralizarlo y nosotros evidentemente eso no lo compartimos. Hemos de alguna forma ralentizado, casi paralizado el Museo de los San Fermines, pero no por hacerlo, sino porque había que financiar la universidad pública, porque eso no es gasto, es inversión. Pero al margen de estas discrepancias, algunos apuntan a que realmente ha habido algo más. Achacan la ruptura al hecho de estar a las puertas de unas elecciones. Ha sido por motivación electoral, simplemente. Creo que el hecho evidente es que el PSN, al no dar su visto bueno a las enmiendas a la totalidad, puso de manifiesto que apoyaba de forma indirecta los presupuestos de UPN. Y ahora hablamos de JC Flowers, porque este fondo estadounidense ha asegurado que sigue interesado en una posible inversión en banca cívica. La inversora ha precisado con respecto a lo que aseguró el lunes, que espera retomar las conversaciones con la entidad cuando ésta termine de negociar su fusión con Cajasol. Desde JC Flowers se asegura que han tenido conversaciones amistosas y constructivas con banca cívica durante algún tiempo. La inversora asegura que siguen impresionados con el modelo de negocio de banca cívica. JC Flowers, especializada en inversiones en entidades financieras en dificultades, tenía previsto invertir unos 450 millones de euros como parte del plan del banco de aumentar capital tras suspender las pruebas de resistencia de la Unión Europea. Ahora bien, con nosotros, respetando nuestro entorno y ser solidarios con los más desfavorecidos. El asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes y precisamente un estudio en el que ha participado el Centro Hospitalario de Navarra ha definido una serie de puntos para evaluar de una manera lo más objetiva posible el grado de autocontrol de cada paciente. El estudio MAGIC también arroja datos reveladores y es que mientras que más del 60% de los pacientes considera tener bien controlada la enfermedad, solo el 12% está bien controlado. El estudio en el que han participado 180 centros recoge diferentes aspectos como el nivel de intensidad de los síntomas o la calidad de vida, entre otros. Los profesionales recuerdan la importancia para los enfermos de asma del tratamiento y control continuado frente a los llamados tratamientos de rescate que proporcionan solamente alivio momentáneo. Es una situación que genera mucha angustia para los pacientes y en ese sentido ese es un poco de un problema. Lo que se ha conseguido con el estudio perfilar una herramienta sencilla es este cuestionario ACT, definir muy bien unos puntos de corte que permitan a los médicos a cualquier nivel y sobre todo a nivel de atención primaria el poder utilizarlos y poder estandarizar para definir el grado y el seguimiento del paciente. Enseguida vamos a contarles cómo se prepara la celebración mañana del Día Internacional de los Derechos Humanos que nos recuerdan que su cumplimiento va en retroceso. Escucharemos los ejemplos, por ejemplo, la persecución que sufren las comunidades indígenas. Todo en unos instantes. Digamos, es el término romántico de calificar la esclavitud hoy en día. Enseguida hablamos de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero antes, la crónica deportiva. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El principal escollo de esta semana no va a ser solo el partido contra el Valencia para Osasuna, también recuperar efectivos de la enfermería. Uno que tiene ya el alta es Monreal. El que podría tenerla en breve es Aranda, que se ve ya preparado para disputar el partido ante los Ches. No son el Pupas, pero casi casi. Osasuna ha llegado a tener siete jugadores esta semana en la enfermería. Un dato que no se puede obviar y que el equipo médico rojillo trabaja de estajo para que disminuya lo antes posible. La primera alta, la de Nacho Monreal. Se espera que la siguiente sea la de Aranda. Si juegas partido y compites y estás al máximo nivel, por muchas circunstancias te puedes romper y a dar la casualidad que no ha tocado a nosotros. Pero yo creo que esto mejorará y creo que de aquí a poco estaremos todos disponibles para el míster. La eterna pregunta, la que nunca tiene respuesta, es qué hay que hacer para lograr la primera victoria como visitante. Los jugadores afirman no tener la fórmula mágica, pero inciden en que alguna vez les tocará a ellos marcar el primer gol, algo que ayuda mucho. Pues yo creo que en Bilbao pudimos sumar y nos sumamos. Yo creo que algún día se va a dar el día que metamos nosotros primero y cambiar partido e intentamos llevarnos los tres puntos. Tardo o temprano tendrá que llegar porque eso es ley del fútbol y yo creo que el equipo está trabajando bien y yo creo que llegará. El delantero malagueño ha restado importancia también a los cambios que está haciendo esta semana en ataque Camacho y confía en estar el próximo lunes en Mestalla con el objetivo de traerse por fin los tres puntos fuera de casa. Nos vamos ahora al balonmano porque Amaya Sport se coloca ya quinto tras vencer al Calle Aragón por 33 a 28. La afición como siempre llevó al equipo en volandas hacia este triunfo. Solo queda un partido para finalizar la primera vuelta y nadie pensaba a estas alturas de temporada que los antonianos se situasen en la quinta posición de la Liga Sobal. Ante el Calle Aragón volvieron a demostrar que siguen pletóricos en ataque y defensa. Los de Juanto Apetechea salieron en tromba y ya lograban un parcial de 6 a 2 al principio, una diferencia que se amplió hasta los seis goles con el 17 a 11 en el minuto 25. Aún así los zaragozanos no arrojaban la toalla y minimizaban el tanteo al descanso con el 19 a 15. En la reanudación el Calle agotaba todas sus naves con un ex antoniano en la portería, Pablo Hernández, que con 10 paradas y el acierto de sus compañeros se situaban a dos de la malla, 20 a 18. A partir de aquí la diferencia de dos goles fue una constante hasta el 29 a 27. Fue entonces cuando emergieron las figuras de Rásic y Urdiales que desnibilaron la balanza hasta el 33 a 28 y todo gracias a una afición entregada, ilusionada, que no paró ni un momento de animar a los suyos. Ahora son quintos en la clasificación, encadenan nueve partidos sin perder y que buscarán además poner el broche de oro a este año 2010 con una nueva victoria ante el Guadalajara. Y seguimos con buenas noticias porque el jugador del Trima Navarra, Rafa Usín, ha vuelto a ser convocado para disputar dos partidos amistosos con la selección española frente a Italia. Después de su meritorio papel en el Grand Prix de Brasil con la roja, el seleccionador nacional José Veneciano López le ha incluido de nuevo en la lista para los partidos que se jugarán el 14 y el 15 en tierras trasalpinas. También sabemos que el Río Renovables será el próximo rival del Trima Navarra en la Copa del Rey de Fútbol Sala después de vencer con solvencia al Área 99 por un 4 a 1. El choque entre Trima y Río Renovables se disputará el 22 de diciembre. Y la actualidad de la pelota pasa hoy por la elección de material para la final del 4 y medio que ha tenido lugar esta mañana en el Atano III. En el escenario de la final se encuentra nuestro compañero Fermín Las Peñas. Última hora, buenas tardes Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde San Sebastián, donde esta mañana se procedía a la elección de material para la última final del año, la del 4 y medio, la que enfrenta de nuevo a dos navarros. En este caso, los protagonistas Abel Barriola y Juan Martínez de Irujo. Tensos, como no puede ser de otra manera, ante una nueva final, en este caso en el Atano III de San Sebastián, como decimos, y como siempre, gran expectación. No hay que olvidar que las entradas salieron a la venta y en apenas dos horas se agotó todo el papel, pero también hoy la expectación ha sido máxima en el frontón Donostiarra para seguir las evoluciones de los dos pelotaris, en el que es su primer y último encuentro, antes de verse las caras en la final del próximo domingo. Para Abel Barriola es una final muy importante, porque podría significar dejar atrás todo un calvario de lesiones. Para Juan Martínez de Irujo también es importante. Ya estuvo presente hace justo un año en esta misma final y en aquella ocasión el título se lo arrebató el francés Sebastián González. Para los dos, una final importante, una chapela fundamental, más sí cabe para Barriola, que tiene alguna menos de las que tiene en su haber Juan Martínez de Irujo, el de Ibero, pero los dos concienciados de que va a ser un partido muy complicado. Sin arriesgo no gano, eso lo tengo clarísimo, porque pelotear, ahí en el 5 y en el 6 a Abel está muy cómodo, y él igual, ¿no? Él si no se la juega cuando tenga, pues tampoco va a ganar el partido. Y si arriesgas y fallas, pues mala suerte, ¿no? Unos días entro, otros días no entro. Tengo las cosas bastante claras, ¿no? Si quiero ganar voy a tener que jugar al 100%. Por lo tanto, yo a lo mío, a sacar todo el juego que tengo, a hacer un muy buen partido, y a partir de ahí, pues lo que tenga que venir ya vendrá, ¿no? El rival también está ahí, el rival también se prepara. A partir de ahora, tensa espera hasta que llegue el domingo, la cita señalada para esa gran final. Con todo el papel vendido, se asegura el gran ambiente que habrá dentro del frontón, con presencia masiva de Navarros, tanto de seguidores que vendrán desde Leiza para animar a Barriola, como de seguidores que llegarán desde Ibero para animar a Juan Martínez de Irujo. La suerte está echada, suerte para los dos, es todo desde San Sebastián. Buenas tardes. Gracias, Fermín, y buenas tardes también para vosotros. Hoy hay que hablar de nuevo en la crónica deportiva de la sombra del dopaje, que sigue eclipsando todos los titulares deportivos, porque la Guardia Civil ha comenzado esta mañana una operación antidopaje a nivel nacional, en varias localidades de la geografía española. Una de las viviendas inspeccionadas ha sido la de la atleta palentina, Marta Domínguez. El preparador de Marta ha sido detenido en esta operación, al igual que el técnico español más laureado, Manuel Pascua Piqueras. Los registros están teniendo lugar en las distintas localidades españolas, como Palencia, Madrid y Las Palmas, y afectarían a atletas, entrenadores y médicos. Les informaremos en las próximas ediciones en qué queda esta operación antidopaje, que podría salpicar a la campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en nuestras manos. Planes de pensiones y previsión de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Cambio de tiempo hoy jueves con la llegada de vientos del norte que están refrescando de forma clara las temperaturas. Mañana y el fin de semana tendremos tiempo seco y estable, con frío por las noches, eso sí, y por las mañanas con temperaturas agradables. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana en la zona de Galicia, área del estrecho y litoral este de la península, estará poco nuboso con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco débil. En Baleares habrá intervalos nubosos y en el resto de España habrá un predominio de poco nuboso con algún intervalo de nubosidad media y alta. En Navarra tendremos en la zona norte y noreste algunas brumas o nieblas matinales con predominio de los cielos poco nubosos o despejados. En el este y sur estarán los cielos azules con pocas o nulas nubes. En la zona occidental y centro habrá algunas brumas o nieblas matinales con cielos poco nubosos o despejados. Los vientos del norte flojos o moderados tendiendo a encalmar al final del día. Las temperaturas máximas en ligero ascenso y las mínimas en ligero o moderado descenso. ¿Y si ocurre algo inesperado? Hay cosas que no se pueden predecir. Tu futuro, sí. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Casi 1.700 personas han pasado por el Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona durante la programación de otoño, durante los meses de septiembre y noviembre. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. De este modo, el Museo de Educación Ambiental cierra el año con un trimestre de especial afluencia. Entre septiembre y noviembre, como les decimos, cerca de 1.700 personas, 1.687, han participado en alguna de las actividades destinadas a escolares o particulares que programa este centro municipal. Casi el 28% de estas personas han participado en el aula de sostenibilidad, consolidándola como el programa de referencia en educación ambiental de adultos. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. En la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, SIPES ha querido recordar que actualmente hay un retroceso en el reconocimiento del cumplimiento de estos derechos. Recuerdan también que están llevando a cabo proyectos en Centroamérica, en países andinos y en el cono sur, en comunidades indígenas, que son colectivos cuyos derechos humanos son más vulnerados, los colectivos con los derechos humanos más vulnerados del mundo. En pleno siglo XXI todavía se habla de persecución, encarcelación, esclavitud e incluso cacerías humanas. SIPES, en colaboración con otras organizaciones, trabaja con los propios indígenas para hacerlas conscientes de que, al igual que todo el mundo, ellos también tienen derechos. ¿Qué lleva la defensa, preparando el informe final sobre…? Por aquello de que no queremos quedarnos en que los derechos humanos siguen siendo una utopía y que queremos realmente promocionar el ejercicio, básicamente estamos trabajando en todo lo que son actividades de formación y de capacitación a organizaciones indígenas, a comunidades indígenas, sobre derechos humanos y sobre todo los mecanismos que tienen para poder ejercer estos derechos humanos. Tratamos de no quedarnos en la teoría y sobre todo de trabajar procesos de capacitación que permitan a las comunidades y a las personas el acceso a sus derechos y el ejercicio de sus derechos. Con este recordatorio de una fecha tan importante nos marchamos. Más noticias a las 9 de la noche con Silvia Lorente e Iván Albizu. Buenas tardes. ¡Gracias!